Es una medida que ha anunciado el ministro de Fomento, pero que tienen que aplicar las diferentes comunidades autónomas. Esta medida iría por el buen camino, por el camino de apoyar el transporte público. Nosotros, por supuesto, que el apoyo al transporte público lo hemos pedido siempre, no solamente en momentos de crisis o de combustible alto. El transporte público, como digo, mejora sustancialmente el entorno ambiental. Por lo tanto, si tenemos la gran suerte de estar en ciudades donde el transporte público tiene una calidad extraordinaria, pues debemos usar el transporte público siempre que sea posible. Si hemos de usar el coche, pues hemos de compartirlo. Y también los consumidores acogerán de buen grado cualquier cosa que tenga que ver con el abaratamiento de precios de transporte o de cualquier otro servicio que pudiera utilizar. Y la medida de los 110 kilómetros, la primera de las medidas de ahorro energético, ¿está como la veis vosotros? Pues esto tiene muchas lecturas en positivo y en negativo. Si realmente, después de aplicar esta medida, se ve que ha habido un ahorro, como el que se prevé en gasolina, se evitan accidentes, pues el conducir con esa moderación, sobre todo cuando la causa es tan importante, y yo creo que desde nuestro punto de vista no tenemos nada que decir. Sí esperar los resultados de la aplicación de esa medida, a ver si realmente las previsiones que se hacen poniéndola en marcha son después las que realmente se dan. Yo creo que desde todas las administraciones locales, autonómicas y estatales, se deben tomar todas y cada una de las medidas que sean precisas para ahorrar energía. Es importante. La energía es el motor casi del funcionamiento de este tipo de sociedad que tenemos. Por lo tanto, hemos de ahorrarla, porque no podemos pagarla a un precio por las nubes. Hemos de intentar consumir lo menos posible, porque el incremento del precio del combustible, los consumidores saben que acarrea un incremento de una cadena muy larga de precios en productos básicos, en transporte, en todo lo que usa y consume el consumidor. Por lo tanto, todas las medidas que se puedan establecer en torno al ahorro de combustible, a nosotros nos parecen bien. ¿Y un aumento de los impuestos a la gasolina? Bueno, ya bastantes impuestos lleva la gasolina. Un porcentaje importante de lo que pagamos cuando ponemos nuestro dinero al repostar, sabemos que se va en impuestos. Por lo tanto, yo creo que la gasolina ya está bien acompañada de un impuesto importante, como para que este sea incrementado.